ah hola hola amigos y suscriptores vengo a traerles un cheteo de la cuenta de un suscriptor como regalo, entonces vamos a dar comienzo este sería la cuenta bueno o personaje de una mujer entonces vamos a dar comienzo ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los personajes ahí para que ellos lo hagan Dos campos, perdón Ok, ahora nos venimos Este... Vamos a habilitar Todas las habilidades al 100 Están instaladas Una letra le hacía corta Para que fueran corridos Todas esas historias Descadraron los corridos La grabaron en caliente Y la rodaron por narazo Los primeros la traía No sabían lo que se esperaba No estuvo autorizado Para nada ser corrido De la noche a la mañana Es un grupo desaparecido Y no hay que abundar De la confianza, tres Porque salen las consecuencias mejores De la nada en la maleza Encontraron unos cuerpos Que decían por los chicos Aquí se quedarán muertos Cuatro madres ahora lloran Porque les faltan sus hijos No supieron que a la culpa La tenía mal corpido No es así, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Por casa, Isabella! ¡Por casa, Isabella! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! Ahí vamos a desbloquear todas las armas Y estamos subiendo de nivel a nivel 8000 Y estamos subiendo de nivel 8000 Y estamos subiendo de nivel 8000 Y estamos subiendo de nivel 8000 Desde Los Ángeles a Michoacán, vuelo a seguir la compasión internacional. En la quinta todo el mundo lo respeta, siempre lo ven en los cosas canteretas. Con dinero, con palabras, con paciencia, arreglamos problemas que se presentan. Cuando del trato no lo respeta, se le obliga a dormir por la delicia. Tenga cuidado, que el volante piensa, para rematar el corazón no se mienta. Habla poco, siempre mide sus palabras, lo valiente no refleja en su mirada. Hay acciones, hay experiencias y hazañas, el cobarde al valiente busca la espalda. Cuando levantaron, fue confusión, pensaron que le hemos metido en el dolor. No, 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 no. Porque mudó bien al cielo y siempre ha que especial, así que los humor aceptaron ap возь dei paz. Pero cuando imaginaron lo que les iba a pasar, por eso iba a traicionar. Como el gante de los altres que me siguen, yo no he invitado Como es una luna de chico y muy charro y alguien más sin brazos armado Ese rojo inolvidable también estuvo presente Porque como no te monte, siempre quiero ser contiente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Y cada día las cosas se ofrecieron con caliente Gracias.